El Corazón es un álbum de familia que canta. Pero hay algo en que no nos queda, en que no nos queda. En que no nos queda. Un regalo entrañable para el Día del Padre. Para tener y disfrutar una y otra vez. Para entrar al corazón de papá en punta de pie. Entrar despacito, hacer play y revivir en sus viejas imágenes las melodías interpretadas por los grandes de ayer, de hoy y de siempre. Al corazón, un verdadero tributo a nuestro cine y a nuestro tango. Al corazón, el mejor regalo para el Día del Padre. Adquiéralo hoy mismo en Musimundo, Walmart, Tower Records, Jumbo, Carrefour y en su videoclub. Porque en este Día del Padre, más que nunca podemos llegar al corazón. ¡Suscríbete al canal!